Tu hijo o tu hija o tú necesitas una gafa para jugar al fútbol porque eres el portero y te van las bolas que van pasando así y cuando ya tarde porque no lo ves bien, pues atención que te voy a ayudar. Hola, soy Ricardo de Centro Óptico Las Artes, una óptica especializada en gafas deportivas graduadas, así tal cual lo he soltado. Y en el vídeo de hoy, esta gafita que le hemos hecho a Sandra para jugar al fútbol, que es delantera, que dice que a veces no afina porque a lo mejor digo, espérate, pichichi, pichichi, pichichi es el trofeo que se le da al máximo goleador aquí en la liga española, pues eso, pichichi, si soy de fuera, pues si no sabéis, pues acaso. Voy a hablarte en detenimiento de la gafa, de la estructura que tiene, que es muy especial, de las lentes, que es un material muy resistente, preparado para el impacto, este tipo de deportes así de contacto, y luego todas las ventajas que va a tener Sandra, aparte de, pues ya os he dicho, pues hombre, tú te imagínate Sandra ahí, máximo goleadora, la más querida de su equipo, todo el mundo, ay, Sandra, Sandra, pero si es que madre mía, la voy a hacer estrella. El modelo Zeus tiene la varilla en pala con un terminal antiadherente y anti-deslizante, todo anti, anti todo. La varilla de la Zeus es recta, en pala, que se llama, con un material, fíjate esto, naranja, ¿vale? Todo esto es un recubrimiento especial de un material anti-deslizante, para que la gafa no se mueva, con todo el movimiento, la gafa y chiquita ahí siempre, siempre, siempre. Y además, este agujerete es porque en su parte final le vamos a poder adicionar una cintilla trasera, que te la voy a enseñar ahora luego, con un codo súper resistente y pivotante. Fíjate también que en la parte interior, no sé si se aprecia bien, esta parte también reforzada con silicona, ¿vale? Para los impactos, igual que su parte nasal, toda bien grande. ¿Para qué? Pues por si reciba algún codazo, algún impacto o algún bolazo, que pueda tener ahí una buena protección y además, fíjate, ¿ves? ¿Ves esos agujeritos? Todo esto es para que permita el paso del aire, ahora, ahora, a lo que es mejor, ¿vale? Y así evitar que la gafa se empañe. Es una gafa súper cómoda, tú te la pones, se ve así, robusta, ¿no? A ver, tiene que serlo, porque se supone que es por por si acaso, entonces, tiene la gafa, no puede ser ahí una cosa así pitiflu, ahí, no puede ser, ¿entendés? Te la pones ahí y dices, hostia, ¿es cómoda? Y mira, ¿eh? Encima, encima no se mueve, ¿eh? Fíjate, y no lleva ni la cinta ni la banda, que te la voy a enseñar a continuación, que es una cosa muy guay de esta gafa. En el estuche llevas incluido un gel anti-vao, que funciona, que no veas de bien, no es que te vaya a hacer mucha falta, pero si en caso es que a mí sí, que se me empañan, o a mi hijo, o a mi hija, pues con este gel, maravilloso. Si quieres ver cómo se aplica y cómo funciona, te lo explico en este vídeo que te dejo aquí arriba, que, bueno, furor en nuestro canal. Gel anti-vao, para las gafas de deporte, maravilla y locura. Esta es la cintilla trasera, ¿eh? Es elástica, con los puntitos, bueno, más fácil no puede ser. Y es que se coloca simplemente, a ver, pones ahí, apretas, y listo, la pones en el otro, y la gafa te sujeta bien. Eso si quieres una sujeción más o menos media, que, insisto, no le hace falta, pues la gafa no se sostiene bien, pero bueno, pues ya acaso, ¿vale? Pero lo que mola de verdad, lo que mola de verdad, son las bandas, que vamos a ver. Mira qué fácil se intercambian las varillas para colocar la banda. Doblamos la varilla, subes hacia arriba, bajas, sin miedo, ¿eh? Y sale. Cogemos la banda y simplemente hay que encajarlo como si fuera un puz... un puz... ¡uy! ¡un puzle! Lo colocas aquí y ahora, con cuidado, una vez llega a esta parte, tienes que acompañar hacia abajo, para que, hace el ruidito... Y listo, el otro ruido lo he hecho yo con la boca. Y así es como queda cuando le hemos quitado las dos varillas y le hemos puesto la banda. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues, hombre, te lo puedes imaginar. Ahora aquí sí que ya, esto se queda la gafa aquí enfalcadita bien, ¿eh? Por locura. Además, como es ajustable, tú la puedes poner a las manos, apretar, como tú quieras, la pones a medida. La parte de detrás aquí, tú vas estirando y la vas acortando, o la vas haciendo más grande. Y además, se puede lavar con agua ahí, después de los partiditos, que el sudor ahí, que no... ¡eh! ¡eh! ¡agua, agua! Y secar ahí, simplemente, al aire. El modelo Zeus es apto tanto para lo más pequeño de la casa, como para gente, pues así, adulta, pues como tú, como yo. ¿Qué pasa? Que nosotros también tenemos... tenemos derecho. ¿Y sabes lo que? ¿Sabes lo que? Que la gafa viene, eh! ¡Miráis! ¡En tres tallas! Así es que, pues depende de la persona que necesita jugar al fútbol, pues va a tener una talla u otro adaptable para la persona. Y en los tres colores esos que hay ahí, o sea, que fíjate, combinación de talla con combinación de color y así, pues uno lleva la que le gusta. Las lentes son de policarbonato, que es un material muy resistente al impacto. Y con antirreflejante, que es ese tratamiento que llevamos a las lentes normales de vista, para evitar que los reflejos de las luces artificiales nos molesten. Este tipo de gafas también se puede hacer con lente fotocromática, que es aquella que cuando le da el sol se pone oscura. De tal modo que si Sandra hubiera elegido esa, pues cuando jugara de noche o entrenara con el equipo, la lente sería transparente, porque no le daría el sol. Pero si luego en el partido del fin de semana, al domingo y ya sale el sol, pues la gafa se pone así oscura y ya pues, imagínate, lo que hubiera vacilado ahí con sus amigos o amiguitas llevando una gafa así. Pero bueno, en este caso, optó por la lente completamente transparente. Las ventajas principales de que tu hijo o tu hija tenga unas gafas de fútbol graduadas, pues te las puedes imaginar. La primera es que vea bien, vea bien, eso hacéis bien, ¿no? Todos que vea bien, tal. Pero es que vea bien, queridos míos, si vuestro hijo lleva gafas, dices, no, pero a jugar al campo, venga, sin la gafa, que no pasa nada. Sí pasa, porque el niño lleva colar y lleva la gafa graduada, en el caso de la noche, si es que se sitúa mejor en el campo, en este caso Sandra va a acertar más, se va a colocar mejor cabeza, remate, escuadra, apunto. Se distribuye mejor, puede repartir más juegos, se convierte en la estrella del equipo, todo el mundo la quiere, la autóctima de la persona para arriba. Vamos, que una gafa de fútbol graduada no es sólo para ver bien, implica otras muchas cosas. Con lo cual la persona va a disfrutar más del fútbol, va a querer seguir, que lo digo yo, que yo fui árbitro de fútbol federado muchos años, aquí el tirilla fue árbitro. Y menos de guapo y simpático me decían de todo. Y cuando iba por los campos y veía a los niños con gafas de fútbol graduada les decía, pues muy bien, pues muy bien por tus padres que se preocupan de que tú juegues bien al fútbol y estés ahí integrado al 100% en el equipo. Debajo en la descripción del vídeo te dejo nuestro blog sobre gafas de fútbol graduada, que ahí vas a ver las de adultos, las de niños, cuáles te recomendamos, cuáles no, más vídeos, vas a ver un montón de cosas. Si te apetece leerlo, debajo en la descripción del vídeo. Y también todas las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros, las digitales y las físicas. Que si vienes a Valencia Capital, que tenemos la óptica nueva y nos hemos cambiado de ubicación y que estoy, que estoy, que estoy, huele así la madera aquí de la mesa y me vuelvo loco, to loco. Pues si quieres venir a Valencia Capital, ven siempre con Kitaprey. Y ahora ya para concluir del todo, les dejo aquí mirad otro vídeo de otra gafas de fútbol graduada, pues para que vaya viendo más modelos.